Comenzamos con el manetín en el que viene muy bien protegido nuestro rotativo. Trae el rotativo con batería Ion Litio ya incluida en el propio láser, una gafa para aumentar la visión en entornos muy luminosos, un receptor con su soporte, el cual incluye un nivel también. Este soporte a la vez viene también con una regla que incluye el propio set, un trípode, un trípode bastante ligero. Estamos con su puesta en marcha que es muy sencilla y muy intuitiva. Presionamos el botón de encendido, el nivel ahora empieza a parpadear y empieza a buscar, se pone a nivel y comienza a girar. Aquí en este punto podremos ir variando lo que es la velocidad de giro. Aquí sería la máxima velocidad, donde se abriría una línea continua y bajamos la velocidad. Vemos que se ve una línea más gruesa. Este sería el botón para quitar el automatismo y poderle dar desnivel de manera manual, variando tanto el eje X como el eje Y mediante estos botones y darle desnivel si lo precisamos. Por ejemplo, imaginamos una azotea que necesitamos darle caída al agua, pues, veis, va subiendo y podemos ir dando nuestro desnivel ahí donde necesitamos una rampa, una azotea. Estas marchas del receptor. Y luego aquí simplemente podremos cambiar el sonido, aumentarlo, quitarlo o ponerlo mínimo. Y aquí lo que podremos cambiar la precisión más o menos en función de lo que vayamos a necesitar. Tiene dos pantallas, lo cual es muy útil, porque podremos trabajar de frente a él o si estamos detrás del láser, también podremos ver que llegue la señal. Ahí nos va indicando si debemos subir o bajar. Una vez que esté en frente, ahí ya lo tendríamos a nivel. Bueno, y así es como quedaría nuestro set de láser completamente ya montado, nuestro tipo de aluminio. Ahora es una vez localizado, apretamos de nuevo la ruedecita y ya quedaría sujeto.